Siempre las expectativas son de que vivamos un espacio de encuentro, un espacio de intercambio donde podamos seguir aprendiendo, donde podamos compartir algunas de las producciones que venimos realizando. Recordamos que en la realización de estas convocatorias convergen algunos proyectos de investigación vigentes en la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, desde estos proyectos de investigación nos interesó conformar este espacio para socializar aspectos de nuestras investigaciones, para reencontrarnos con otros investigadores y salir un poquito del mundo académico también y reflexionar por ejemplo con funcionarios, con referentes de militantes estudiantiles acerca de esta problemática que es compleja, es siempre vigente, las juventudes y sus encuentros y desencuentros en esta sociedad tan desigual, las distintas manifestaciones del ir siendo joven en este contexto histórico. Así que bueno, siempre las expectativas son de poder vivir un buen momento de aprendizaje. También con soporte de algunas proyecciones audiovisuales que van a compartir también en estas dos jornadas. Sí, sí, es cierto. Vamos a tener al menos dos proyecciones que son egresados y docentes de comunicación que han participado en distintas instancias involucrando, digamos, con manifestaciones sociales y culturales y también políticas de jóvenes en Río Cuarto. Entonces la juventud de Río Cuarto se expresan en esos videos de carácter más bien documental. Bueno, van a ser proyectados y abrimos a partir de la proyección un espacio de debate, de discusión, de comentarios.